Este entrenamiento consiste por medio de una prenda de referencia, llámese cualquier prenda de un objetivo. Nuestro perro le damos a oler a estas prendas y el perro ubica el rastro y a diferentes distancias nuestros perros están en la capacidad de encontrar el objetivo. El entrenamiento de Wilson empezó a los cinco meses, fue un entrenamiento que duró un año, un entrenamiento donde Wilson se destacó con su guía sobre los otros binomios, por su energía, por su carácter. Un perro muy destacado. En este momento nos encontramos en el centro de la sección de entrenamiento y reentrenamiento canino, donde revisamos diferentes capacitaciones y entrenamientos a nuestros caninos a nivel nacional. El Centro Nacional cuenta con cuatro razas de caninos. Tenemos en este momento el pastor belga marinois, el labrador, el golden retriever y una especial que es el que hace la pista de agility, que son los border collie, donde también ellos tienen diferentes capacidades como en búsqueda de sustancias explosivas, búsqueda de rescate, rastreo de intervención y desminado humanitario. Bueno, la importancia como las especialidades que tenemos en este momento con los caninos es aportarle a la población civil, por ejemplo, en la situación de desastres, en búsqueda de personas que en áreas colapsadas, que puedan estos caninos aportar y ayudar en búsqueda de personas que estén vivas debajo de los escombros. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no!